Música Hola amigos que tal, antes de empezar con este video los invito a que se suscriban al canal Y activen la campanita para que me ayuden a llegar a los mil seguidores Que ya faltan como 120 por ahí, este, por favor apoyenme con eso Y pues hoy vamos a empezar el campamento, pues es otro video de campamento Ya saben que este cotorreo pues ahí me gusta y pues a ustedes también Porque ustedes son los que me lo piden Hoy vamos a ir a acampar a la presa Don Martín Y estamos aquí en Progreso, acabamos de llegar a Progreso Este, y pues está aquí un lugarcito como banquitas y eso está muy, muy chido Y pues vamos a hacer unos, unos sándwiches porque no hemos comido nada Y pues, bueno yo no he comido nada, ya no hay un hambriado Ya saben que, pues va, vivimos para comer Entonces les voy a mostrar un poquito de este pequeño lugar Aquí entrando a Progreso Y pues unos sándwiches que estamos haciendo Pero amigos ya estamos en los sagrados alimentos Una tortita Y le traemos un, traemos un, un insecto Preparadas por el Master Y pues vamos a seguir el camino a la presa Don Martín ¿Y dónde queda? Ah, ya está derecho todavía Estamos aquí en Progreso ¿Quién sabe cuánto falte? Te lo vamos a echar gasolina al carro Porque nos vinimos sin gota Y pues vamos a ver qué tal Ándale, tu papá no le quiso echar Eric me está grabando, mijitos Y pues vamos a ver Va a ser el videógrafo de este video Ahí califíquenlo Amigos, ya vamos aquí a la gasolinera de Progreso Estamos aquí, era el litro Fíjense, yo iba a echar allá en Monclova Bueno, porque pues estaba, estaba ahí de paso Pero no, dijimos, no, no hay pedo Vamos allá adelante porque estaba traída Y pues ya ahorita, ya que vamos, vamos a la mitad Bueno, faltan 40 minutos creo Pues ya traigo un cuarto de gasolina Entonces pues quien sabe si más para allá Pues sí, para echar Y llegamos aquí a Progreso ¿Cuánto creen que está la gasolina? Allá está en 21 22 pesos Aquí está en 25 por ahí Mira amigos, hemos llegado aquí a Juárez Así se llama, más adelante Progreso Y pues nos paramos aquí a Trasva Para pasar por el puente caminando Para ver este, pues parte del lago Que está, está seco ahorita la neta Está seco Hay bien poquita agua Pero pues se los voy a mostrar porque está bonito Watchen ¡Siguemos! ¡Gernos! ¡Gernos! ¿Ya ven? Bien amigos, ya llegamos a la presa Don Martín Venimos llegando Aquí está Beto y Eric Este, es temprano Llegamos como a las 4 ¿Qué hora son? Son las 3 Son las 4 exactamente Son las 4 Sí, las 4 Hemos llegado a las 4 Pues ahorita vamos a ver ¿Qué se puede hacer aquí? ¿O qué onda? La neta pues no hay gente ni nada El tiro es a acampar Pero pues como ya comimos Vamos a ver qué hay Vamos a echar una vueltecita Para mostrarles Para los que no han venido Para hoy en Semana Santa Si se animan a venir Pues ya están arreglando Aquí le están metiendo una feriecita Pero pues vamos para allá Sigan viendo Vamos a hacer un concurso A ver quién hace más Patitos O como se llamen ahí Donde me estén viendo Los patitos son los que avientas La piedra al agua Y a ver cuántas veces rebota Esos son los patitos Va primero Beto Son 3 oportunidades A ver quién la llega más lejos Sale Sale ¿Cuántas? A ver Con 3 ¿Cuántos hace? La banda le va a saber a los patos No, ya se están escondiendo Ya saben 2, 3, 4, 5, 6 5 Se hicieron 6 5 Es la edición más difícil Dale tú, Erick Dale, yo no hago ni una Dale, dale Así era Agárralo así Con el dedo Así Y lo lo aviento Pero con lo más Digamos ¿Y si ya se me moja? ¿Qué tiene? ¿Así? Sí 1, 2 1, 2 Vamos a ver Beto hizo 6 ¿Cuántos voy a hacer yo? Esta es una navajita 1, 2, 3 Le vi bien mañana al principio Le vi bien mañana al principio Ahora yo Chale Vamos de nuevo Ahora vamos a hacer más 1, 2, 3, 4, 5 6 6 6 6 Ay ¿Qué no digas? Este perro Las armas que trae Esta era la mía Malobar así era Como un ninja A la bestia 1, 2, 3 3 ¿Por qué no pasó de 3? Porque lo dejaste empinado Le vi bien empinado Le vi bien empinado al principio Es que Ahí quedó, mijo Ya vieron que no soy bueno Para este pedo Me bañaron Hasta Erick me ganó Pues que no Yo no No sé qué pedo ¿Qué me pasó? Voy a echar, amigos No sé si se vea Pero allá Ahí ¿Qué son esos? Son peli... ¿Cómo se llaman de todos esos? Ganjos No son gansos, mijo Son pelicanos O garzas Esto del zoom ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acabas de encontrar? Es que se ve como un espinazo Se le peguen las sombritas De barco Ya saben, amigos Si van a venir aquí Les encargamos Que no dejen basura Se la lleven, por favor Porque pues Si está bien sucio La neta Y es que aquí Todos se vienen En Semana Santa Y pues se vienen A pistear Y todo el pedo Y dejan aquí Toda la basura No todos, va Pero pues si la mayoría Va Beto Le andamos dando la vuelta A toda la presa Caminando por la barilla Como si anduviera en la plaza En la plaza En la playa Allá en Mazatlán Mi rey Va Pero está muy bonito Aquí la neta Mira Ya vieron amigos Que bonitas vistas Les mostré Que nada más En este canal Es donde Están estas vistas Bien preciosas Bien hermosas Aquí andamos haciendo La exploración En la presa A ver que nos encontramos Puras piedras Y basura Y todo Pero pues está muy bonito La neta Yo nunca había venido Vine una vez Pero nomás de paso Y pues está chido Ahorita vamos a ir Vamos a irnos por acá A ver por donde va Más Porque salimos Por toda la orilla Entonces vamos a ir Por otro lado Para regresarnos Para ver que más encontramos Y pues ahí yo les voy a ir mostrando Pero watchen aquí Como se ve bien bonito Aquí atrás Nos vamos a tomar unas fotos Para que las vayan a ver Al perfil de Fabián Medina Este es un limón Hecho y fabricado en México Muérdelo No El último que llega Le tiene que morder un No Voy a morder este limón O sandía Solo para que vean Que esto es saludable O pepino Para que vean Que esto es saludable Está muy duro Sabe bueno No lo he probado Sabe dulce Sabe dulce pero no quiero comer Te piñó Pegó el Beto Una arañona ahí abajo Ayra está bueno Mamalón ¿Dónde está la araña? Los troles Los troles Pételo mirra ¿Dónde está la araña? Póngalo Pegacho y asha Se ven los troles Pásele a los troles Bueno amigos Venimos a comer aquí A un restaurante Que está aquí Antes de entrar Para la presa Porque Beto Se le antojó Una sopa de mariscos Pero pues ahorita Fue al baño Y Pocerí también Va a comer Entonces vamos a A comer aquí Ahorita les muestro Un poquito de aquí De la comida ¿Qué vas a comer? Una sopita ¿Cómo que le echas? Él no pidió nada No, está a dieta El vato Así que no come tanto No, es que no sé qué pedir ¿Qué te pasa con el huevo? ¿Cómo que le echas? No Bueno amigos Ya comimos Estamos aquí Viendo el atardecer Acaba Bien bonito Bien chulo Eric está tomando fotos Ahorita vamos a ir Por allá O sea Para buscar un lugar Donde acampar Y pues ya más noche Se debe cenar Porque pues Ya andamos bien Full HD Una sopita de marisco Nos comimos Porque pues estamos malitos Están enfermos Es lo que le recomendaba El doctor a Beto Para que se liviane Y pues ahorita Para que ande Bien ponzoñoso Toda la noche Pero y pedo Ñaca Y pues que ande Bien activo Ahora que llegue A ver a la que requie Y pues Vamos a ir para allá Así que Acompáñenos En esta aventura Que el campamento Ahora sí Ya está por empezar Vamos a ver Donde vamos a acampar Tío Para el que ver Y Dios Se asusta Muy bien Pues vamos a ir A buscar un lugar Aquí A las orillas De la presa Para hacer el campamento Ahí Y pues ahí Vamos a prender Un alumbrito O algo No sé Así que pues Vamos para allá Bueno amigos Vamos a Ya se instaló Como momia Duermes como momia Pero pues Pues duermes bien Yo me puedo dormir ahí No amigo Dios te pedí Una casa de acampar No un palacio Mira Este Esto pues va a cocinar Le tocó Ya saben que siempre le toca Cuando viene Ni modo va Y que chido Ahora sí está en oscurote Aquí en un lado De río De la presa Que diga En un lado de la presa Si está en oscuro No hay nada de luz O sea Ni siquiera hay luna Vamos a hacer una carnita Ya saben que Pues aquí Así es Una carnita Entonces nos aventamos Una sopa de mariscos Pero ahora vamos a Hacer una carnita Con frijoles Y Patrocinados por la Patrocinadores Patrocinador oficial La sierra Frijoles Peruanos refritos Oh ñe ñe Guache la nueva adquisición Que me traje del cantón Ese sartén Ahí está todo tiznado ya Oye dice Pues presta Me sirve más a mí En la casa ni lo uso Pura adquisición de la pulgosa Ay ñe ñe Que chido Eh amigos Ahora que fuimos Al otro campamento Allá con el compita Joel Y el compita Carlos Hay cuenta que así va Guisamos la carne Y todo el pedo Y luego Pues yo siempre En el mismo sartén Así con la mantequita De la carne Le he hecho los frijoles Y el Carlos Se quedó bien pica Dijo No me tan bien ricos Y que sabe Que los frijoles Aparte pues porque Cuando andas así Subiendo el cerro Pues no manches Andas bien hambreado Pero pues se quedó bien pica El vato Yo siempre lo hago Y siempre se quedan bien pica Los camaradas Los que van así Ya saben Si ustedes quieren ir a un campamento Pues luego Luego nomás mandenme un mensaje Y no hay pedo Pero pues vayan Porque muchos Muchos me dicen No que Que vamos Y que sabe Que ahorita Por ejemplo Ahora que vamos a venir acá Eh que onda Quien va Y nada Todos se sordean Pues entonces no me pongan Ahí que GPI Que sabe Porque pues no jala así Ya quedó la comida Dijitos Miren para esa comida china Frijoles con tocino Carne con chile Tomate y cebolla Que se preparó El chef Oh ñeñe Puro taquito Porque esta vez Se nos olvidaron los platos Y este hizo todo Puro taquito Porque se nos olvidaron Los platos Ya saben que siempre Se olvida algo Entonces vamos a taquear Está bueno Eric Oh ñiñe Y yo sé que le más se barrió esto Oh ñiñe Bueno amigos Ya cenamos Ya Pues ya platicamos Y todo el pedo Es que dicen No que nada más Bla 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 Y que los videos Y que sabe que Pues que eso se viene a acampar Mijos A platicar Y pues a cosas A distraerse A distraerse de la tecnología Y todo el pedo Pero pues ya nos vamos a dormir Y ya mañana Ahí les estaré mostrando Lo que vayamos a hacer En la mañana Así que sigan viendo Ya el Eric está roncando Y pues ya nada más Yo estoy despierta Aquí con la llorona Oh ñiñe Miren amigos Ya son las Siete y media Siete y media de la mañana Ya nos despertamos Estuvo un poquito helado Más o menos Más o menos Está bien heladito La neta Vamos a hacer un cafecito Y a ver Que hacemos de almorzar Va No hombre amigo Si lo das cuenta Que en la noche Me puse una pijama Va Me puse la pijama De la morra Y ahí Pero dejé la ropa afuera Miren Dejé la ropa ahí Y pues cayó Todo el sereno Y pues estaba Como que mojada Me voy a andar así Con la pijama Ni modo Meta Ese chorro de frío Me voy a poner El suete Y pues Vamos a hacer un cafecito Porque ya se requiere Nomás que estos Van por leña Pero aquí tengo yo La estufa Ayer prendimos La fogata aquí Pero pues Yo tengo la estufita De perra Para calentar el agua Pero pues yo creo Esto les dio frío Pues van a Van a ir por leña Pues de modo Que les digan No Pues si vayan va Porque si está fresca Es que son A la fregada Está la cara De dormidote Que traigo Pero no hay perra Se mira ahí el mamalón Uy canijo Amigos los invito Los invito a que se Ya saben que siempre Los invito al grupo De Facebook De camping Y senderismo Monclova Si ustedes Son de Monclova Frontera Pues ahí Únanse Y Ahí Bueno esta vez No puse Pero a veces Pongo Quien quiere ir a acampar Acá Y así Y pues para que Vengan mijos Para que hagan Algo distinto Salgan un poco De la rutina Porque Pues venir acá Como quiera Hay cuenta Que me dicen No Tú nada más Que vas Y haces de comer Y todo No mijos O sea yo vengo Y con los que vengo Pues se hace el cotorreo Y se platica Y todo el pedo O sea se distrae Y la Sales de la rutina Vaya Y pues te desahogas Mijo Platica De que nada Que me peleé Con mi ruca Y que esto Y que esto Y que esto Y lo otro Y nada Que en la escuela Que me va bien mal O no se va Pero pues ahí Platicas de cosas Que Pues que no puedes Platicar Con otra gente O así O sea Te distraes Vaya Te distraes Un suelto Porque tengo Un chorro de frío Ahí comentenme Si ustedes conocen Este animal Vaya El que anda acá Yo no sé No sé que sea La neta O sea No sé Que tipo de animal son Porque son varios Por ejemplo Los patos Pues sí Pero estos Este No sé que sean Si sean garzas O que pedo Miren Ese que anda ahí A ver si se ve Como que ya lo voy a hacer A zoom ahí en el video Miren Esos Pero acá Está otro Que es diferente Miren Aquel Ese es negro Y pues esos son patos Pero aquel Que es Y ese Y esos Que son Guachi Niquito Una sopa Que nos regaló Mi tía Panecitos Sandwichitos Y los coffee Que no pueden faltar Ay Ni me Que te malpases Seri Como es mejor Aquí Que en tu casa Eso sí Tira 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 Tripa Bien Bien Amigos Ya comimos Ya vamos Vamos a Limpiar Todo Porque acuérdense Que no pueden dejar Basura Va por aquí Este Vamos a A recoger Toda la basura A limpiar Los sartenes Y Pues ya Eric ya se ha costado Dormir Otro rato Dice que anda Empeloteado Y pues De tanto hacer Aquí con nosotros Y pues Vamos a limpiar Del cuerpo Hola Niños Muy bien Amigos Ya recogimos Todas las cosas Toda la basura Hay tres veces Las bolsas de basura Para que no dejen Su basura Aquí va Donde sea Que vayan Llevense Unas bolsas De basura Porque no pueden Ir a dejar Su marranero Donde sea Ya nos vamos A retirar Nos vamos A olvidar De la presa Don Martín Pero sigan Viendo Porque vamos A ir A las aguas Termales De hermanas Porque andamos Todos chamusqueados Ayer nos fuimos A caminar Y la neta Yo trae el pelo Bien largo Y nos vamos A ir echando Un shower Ahí Nomás que ya no Tengo batería En esta cámara Pero traigo dos Como quiera Pero pues Vamos a A las aguas Termales Y sigan viendo Porque les voy a mostrar Un poquito de ahí De las aguas Termales Ya para terminar El video Ya nos bañamos Simón Ya vinimos Y nos bañamos Aquí Hasta rojo Salió Está bien calientito El agua ¿Quién salió rojo? Yo voy a ir Está bien rojón Me dio rojón Y pues No pude grabar Porque hay mucha gente Y nada Me dio pena Así que Aquí vamos a terminar El video Chao Chao Chao